Y ya andamos por aquí, son las 10 y media de la mañana, hoy es... ¿qué dice hoy? Hoy es sábado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos muy aquí, muy escandalosos, muy gritones y muy emocionados porque tenemos a varias, bueno a dos, tenemos a dos invitadas. Una que es la pequeña luna que anda por aquí con su palo. ¿Qué pasó enana? Muy bien, hace mucho que no hacíamos video. Ahí está la pequeña luna con su palo, a ver vamos a agarrar el palo, échale muy bien la luna, qué bárbaro. Y bueno, este es su juego favorito, ya no le gustan tanto las bullies, ahora le gusta más bien el pali. Y pues aquí anda doña luna ya, agotándosele su vacación por aquí en unos días. Espérate, espérate, me vas a pegar en los pies. Y bueno, pues aquí anda esta loca. Muy buena onda, luego nuestra otra invitadita es Tana. ¿Qué pasó Tana? ¿Cómo estás preciosa? La enanita Tana que anda por aquí otra vez de visita. Llegó ayer, ayer fuimos por ti, ¿verdad loca? Y se porta muy bien, es muy linda. Es hermanita de Loli, pero Loli no vino, solo Tana. Muy buena onda la pequeña Tana. Luego por acá tenemos a Bingo Lingo. ¿Qué pasó eno bien? ¿Cómo estás precioso? Bingo Lingo ya se quiere meter. ¿Por qué me shacaron? ¿Por qué me shacaron? Nada más para tomar el video, Bingo. Nada más para eso. Y aquí la Canu, la más viejita. ¿Qué pasó enana? Aquí esta también. Ya se quiere meter. ¿Qué pasó Canucina? La pasa muy bien con todos, pero le gusta estar adentro. Y luego a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa loca? Aquí está una de las más gritonas del mundo. La Pompitompi. A mi Pompitompi. Véngase. Véngase papi. Véngase. Bueno, no quiere hacer nada. Eso, muy bien la pequeña Tani. Y luego por acá me dice François. ¿Qué pasó François? Tu piedra. A ver, aquí está la piedra. Échale. Ataque la piedra. Ataque la piedra. Bueno, no quiere atacar la piedra, nada más quiere estar ladrando ahí. Eso, eso. Ahora quieren atacar el coso de la... de la regadera del jardín. Y bueno, pues vamos a estar aquí muy a gusto. Eso. Vamos a estar aquí muy a gusto. Gritando al parecer hasta que acabo mi video. Oigan. Ya, 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 ya. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y bueno, pues vamos a estar aquí muy escandalosos, ya dije. Con estos locos hoy están nublados. Hoy es día de... pues de hacer cosas de la casa. Vamos a estar haciendo cosas de manos y así. Y bueno, oigan. ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Quién se quiere ir para adentro? Háganse, déjenme espacio. Échale. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en redes sociales y escríbenos por WhatsApp si necesitas ayuda con tu perro. La Casa de Mesiel.